El clero y el peronismo, yo voy a recordar una excepción, el cura Castellani, porque tiene una frase maravillosa. Decía, lo que no es tradición es plagio. Muchachos, y para eso, voy a contarle un cuento a David. ¿Usted recuerda el 4161? Un decreto por el cual no se podía nombrar a Perón, no se podía hacer apología del régimen de puestos, que veníamos a hacer nosotros. Se levanta el compañero a la mañana temprano, arranca, abre la ventana de ese sol, ese día peronista, y le agarran una gana de gritar mi gatillo. Pero el compañero reflexiona y dice, no, no voy, a ver si voy en cana. Entonces, se va a afeitar, se está afeitando ahora la boca, y en el momento en que la está abriendo la boca, le dan una gana de gritar mi gatillo, pero no puede ir David a Perón, si va a Perón va en cana. Sale, abre la puerta de la calle, ve el kiosco en la esquina, lee los titulares de los diarios, y le entran una gana de gritar mi gatillo a Perón, pero si grito mi gatillo a Perón, voy entre eso. Y de pronto, en la calle, aparece un camión, y en el camión, una manifestación que gritaba, pero, 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 la para. Se sube arriba y le pregunta, muchachos, ¿dónde vamos? Nosotros en cana, ¿no? ¿Por qué así somos nosotros? Vamos en cana hasta riéndonos. Hoy tengo, estas, estas semanas han sido, estos meses han sido malos para mí. falleció mi compañero, mi hermano, con quien luchamos toda la vida, codo con codo, como él decía, espalda con espalda, compañero. y así nos enfrentamos en miles de revueltas. Y se quemó nuestra casa en Ciudad Evita. La casa que nos había dado Perón, se desprendió fuego. Así que, uno también puede estar triste. Pero, fundamentalmente, yo conozco el espíritu de los compañeros. y sé que mis compañeros no van a ir, o sea, por eso, para sumarlo al silencio que hace un rato hizo el compañero, quiero, quiero sumar a mi hermano, a ese silencio. Y sé que todos se sumarían en el mismo silencio. sin carácter, sin carácter, sin carácter, sin carácter, sin carácter. Dio la vida como la había sabido dar. Como la había dado mi hermano Tito, en 1960, con un tiro en la nuca, estando bajo bandera, le cerró la boca, no le cerró la boca de gritar viva Perón. Por todo eso, y desde una familia militante, yo vengo a hacer lo que va quedando. Soy el que queda. El que resta. Y estoy esperando el momento en que me toque. Mi trinchera ya está. Mi destino ya está. Me falta nada más que esperar el momento. Y sé que me estarán esperando allá arriba con un gran abrazo. Los peronistas, varias veces me han preguntado cuándo se fundó el peronismo, y yo les dije, mirá, se fundó en la cocina de la casa. La vieja, haciendo el gozo y el viejo, charlando y tomando mate. Así se hizo una unidad básica. Eso era, eso era una unidad básica. Éramos un grupo de compañeros, todos detrás de un sentido común y de una idea común. no aflojaba a nadie. Habíamos hecho unos miguelitos con mi vieja, con mi viejo, y mis hermanos. habíamos hecho un plano, cosa de, por dónde íbamos a ir, dónde íbamos a poner los miguelitos. Éramos gente sensata. le digo a mi hermano, vamos a dormir un rato, bueno, nos fuimos a dormir un rato, nos levantamos, y no encontramos la bolsa de los miguelitos. Entonces, ¿qué pasó? La vieja, de miedo agarré y tiró lo cojo. No conocíamos a la vieja. se había ido con Clarita, una compañera de tres cuadras, a repartir los miguelitos en los lugares donde nosotros lo habíamos puesto en el mapa. Gracias. ¡Aplausos! 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 Yo hablé de las compañeras con un gran aprecio, cuando hablaba la compañera de la solidaridad que cortaban los pedacitos que llevaban a la cárcel y cortaban en pedacitos para repartirse nosotros hicimos lo mismo por eso me di vuelta y me ríe con el compañero resulta que el membrillo lo cortamos en cubito parecía una oda de ar eso es el peronismo es la entrañable razón de ser de un pueblo a nosotros nos pueden sacar cualquier cosa lo que no Juan va a poder nunca sacarlo es el peronismo una vez le preguntaron a un historiador a un próximo si él le haría una alianza con Mitre y dijo con Mitre ¿qué quiere? ¿que me haga brasileño? muchacho esto es más o menos lo mismo peronista peronista yo entraría en algún otro partido yo me mato pero no llego a la puerta me muero de un síncope no puedo yo no puedo no ser peronista porque nací peronista toda la vida fui peronista en la escuela enseñaba peronismo decía que había una de la escuela industrial donde yo estaba había una caminito que llegaba a las chapas las chapas era la unidad básica y todo decía que ese caminito los muchachos que yo había mandado no dejaban crecer el pasto y es probable es muy probable algunos que me conocen de años saben que no se debería hacer pero todos saben que en un país como la Argentina ser peronista es un deber nada más compl88 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.